ya a ver entonces aquí estamos en el sitio de extreme host también nos quieren ofrecer un alojamiento gratuito veo que tenemos estas opciones yo creo que me debo ir por aquí por sign up for free no haberle doy sana por free qué me va a pedir a ver mi dominio deberías estar actualmente registrado me dice pero yo no he registrado un dominio previamente domain también habrá dominio gratis a ver registramos un dominio a ver le damos find your domain curso wordpress leo search pero en todos los casos son de paga y yo no quiero pagar un un dominio tendría que tener un dominio previamente no yo no quiero pagar un dominio puedo registrar puedo ir a web hosting a ver si yo estoy en otro lugar ya ahorita me fui totalmente del me dice aquí no domain name yet consider the premium plan which comes with a free domain pero si me está pidiendo siempre un dominio que pusiste aquí este samanda me piden siempre de tener un dominio ya existente o tú pusiste tu dominio de wordpress.com ¿Pusiste eso? ¿Pusiste eso? ¿Pusiste eso? ¿Pusiste eso? entonces si lo borraste ¿Pusiste? ¿Pusiste eso? 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 ¿Te doy también? ¿Que es algo así? ¿Dónde lo fui, por ejemplo? ¿O estoy en donde lo fui Ya, ¿qué es esto? Wordpress Blog Your Site Category Personal Your Site Language ¿Cuál sería nuestro idioma? Spanish A Y F3 ¿Qué dice? Ya, entonces me debe haber llegado un correo Aquí No, pero ¿por qué me iba a llegar un correo si en ninguna parte he puesto mi correo electrónico? No me acuerdo haber llenado mi correo electrónico en alguna parte ¿Por qué me llegaría un correo electrónico? Ah, ya No, no, sí Sí lo coloqué Estará en más Estará en spam Acá, spam hay uno Ah, ya Stream host Me llegó un correo Ya, ok ¿Qué quiero hacer? Quiero Activar Ya, activo Ya se creó el nombre de usuario Se inicializa el Apache Se crea la zona de DNS Zona DNS creada Se está configurando el panel Aplicando las personalizaciones Dice Casi terminado Y Ya está Mi cpanel Este es mi usuario Pero esto no me va a ayudar a ni Es que no existe cursito Webware.com Claro, pero Si puedo ir a mi cpanel A mi panel de administración Que es este ¿Cuál era mi usuario? Este es mi usuario Este es mi usuario Y mi contraseña es Important notice Hi Notify Ya, ok ¿Esto te salió, Samantha? Ya, le doy a Prove Ya, ya estoy en el cpanel Mira que este cpanel O esta área de administración Es muy Muy Similar a la de paga Normalmente cuando tú Alquilas un hosting Pagas anualmente un hosting Así se muestran los Los paneles de control No tiene que ver nada con WordPress Aquí todavía no he instalado nada de WordPress Simplemente me han dado un espacio En la nube Para poder subir archivos Hacer instalación De algún CMS Y Si quisiera ver Quisiera instalar Por este cpanel Mi El WordPress Normalmente hay un instalador automático Que se llama Softaculous Le doy click Y aquí Este Eligiré WordPress Install Le doy a instalar Aquí me pedirá Algunos detalles ¿No? Choose Protocol Ya está De frente me pone Cursito Wordpress.com Pero el detalle es que no existe Cursito Wordpress.com Yo lo he puesto al azar Era ahí también por lo que te preguntaba ¿No? ¿Cómo salía eso ahí? Pero no lo voy a cambiar aquí ¿No? Entonces Site name Le voy a dar No sé Curso Wordpress Ya lo dejo así Y Usuario Le voy a dar Profesor Aquí le voy a dar Y es que El correo del administrador es Es con la ¿No? Con el dominio ese que acabo de ingresar Que no existe Pero voy a borrar esto Y voy a poner Mi correo ¿No? ¿Cuál es el idioma? Español Estoy haciendo la instalación de Wordpress Y ahí nomás lo dejo Me da opciones para elegir algún tema Bueno, elijo cualquier tema Elijo este tema Y Le doy a instalar Y empieza el proceso de instalación ¿No? Todavía me queda la duda En Si ¿Cómo me va a mostrar la web? Si realmente no tengo un dominio ¿No? Me dice ¿Todo está bien? Ah Me va Me va a decir Oye Entra a cursito Wordpress.com WP Pero si no existe Cursito Wordpress.com ¿Ves? Y me va a dar eso Entonces ¿Llegaste a entrar a tus dashboards a banda? Sí Entonces ¿Qué le hiciste? Porque yo Si estoy En la parte del C-Panel Hay una opción que dice dominios ¿Alguien puede dar un relevo? No hay que haber Doma A ver Tenemos dominios ¿Alguien dice Add on the minds? Add on the minds Pero detalle ¿Cuál le pusiste? Sí Create new domain ¿Ah? Ahí te da la acción de eliminar Ya lo eliminaste Pero luego necesito asignarle uno ¿Verdad? ¿Verdad? Ya lo eliminamos Pero luego ¿Con qué nos quedamos? Ahora Después Entro a sus dominios Ya a ver Vamos a ver Esto es A ver Estoy aquí Bueno Nuevamente entro aquí Voy al C-Panel Me dices Que vas a subdominios Domains Subdomains Ah Ya Esto si tiene sentido Te das cuenta que es una forma De sacarle la vuelta A lo que te quieren Obligar a A tener o pagar Entonces aquí ya si puedo poner Cursito WordPress Que interesante Cursito WordPress Leo Ya con un subdominio Ya ahí si tiene lógica Que va a funcionar esto Le doy un crear Pero me salió un error Regreso a Subdominios Subdominios Ya Entonces le doy Cursito web No No era Cursito web No era Este Cursito WordPress Ya doy crear Ya Cursito WordPress Ya está creado Y ahí Entonces con eso es Entonces Vengo aquí Refresco esto Probablemente Cursito WordPress Ahora sí Ya cambió Aquí Ya apareció Pero ya lo había instalado O no Ah Perdón Si ya lo había Prácticamente Estoy volviendo a hacer La instalación O esto simplemente Podría cambiar Acá No Pero tuviste que hacer Prácticamente nuevamente La instalación No se redireccionó Al anterior Al anterior intento ¿No? Sí Entonces creo que Debía haber empezado Por el cambio De subdominio ¿No? Y luego recién Empezar la instalación Cuando aquí No me ha dejado Por eso eliminé Porque ahora Me ha dejado Así en En espera O a ver Voy a cerrar Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Lo que voy a hacer Por aquí Voy a ir nuevamente A A Softaculous Voy a ir a Softaculous App Installer Y Installations Tengo una instalación Me dice Y acá tengo Cursito Wordpress.com Claro Esta Ya no la quiero ¿Verdad? Me la vuelo No quiero Nada de esto Remove Installation Ok Adiós Se elimina La instalación Return To Overview Ahora Sí Te instalo Nuevamente Bueno Da lo mismo O sea Si quiero Cierro esto No pasa nada Y quiero volver A hacer la instalación Ya sabías Que eran Softaculous App Installer Ya Acá me dice Top scripts ¿Cuáles son? Este es el de Wordpress No hay nada instalado Ahora sí Le doy install Ya Ya Aquí aparece ¿Verdad? Versión 5 HTTP Cursito Wordpress Leo BWP Todo lo dejo Tal cual Site name Se va a llamar Cursito Wordpress Cursito Wordpress Leo Esto lo puedo dejar así El usuario Va a ser Profesor Profesor Y el password Va a ser Ya está Ya está todo Esto si lo cambio Para que siempre me pueda llegar Correos A mí PM Ríos Arroba Leo Punto Edu Punto P El idioma Español Para tenerlo Spanish Ya no quiero nada más Selecciono uno Ya está Ahora sí Esperamos tener éxito Si te das cuenta Si te das cuenta a veces hay ciertas trabas que se presentan Hay que ver la forma de arreglarlos Ya está esto Entonces me dice que ya está Entonces si yo hago clic aquí A esta Mira Acá me sale la dirección para mi dashboard Aquí hay un detalle Ya no importa Ya No me percaté al momento de la instalación Al momento de la instalación Me lo está instalando en una subcarpeta llamada de WP Ya Ya entré a mi dashboard Ya Ya estoy ya Es que no me lo está No me lo está En el subdominio Precisamente En la ruta del subdominio Si no hay una carpeta En una subcarpeta WP Al momento de la instalación Probablemente me olvidé ahí borrar eso De repente lo borraba para que se instalara en el subdominio Porque esto Esto en el subdominio indica que Estamos en esa carpeta En una carpeta En una subcarpeta es hecha una instalación Pero ya Ya entré al dashboard Ya lo tengo en español Mira ya está esto funcionando Y si quisiera visitar el sitio Puedo ir aquí Y darle Clic derecho aquí Abrir vínculo nueva pestaña Y esto ya está activo Ya Ya está Se logró la instalación En Extreme Host Con la colaboración De Samantha Gracias Ahí estamos